¡Hola! Soy Kelly. Algunos lugares son tan hermosos y encantadores que parecen de ficción, como si te llevaran a un mundo que solo existe en los sueños. Desde castillos y pintorescas ciudades medievales hasta impresionantes maravillas naturales que no parecen reales, aquí hay 9 lugares de cuentos de hadas que realmente existen. 9. Colmar, Francia. Colmar es una encantadora ciudad medieval que parece sacada de un cuento de hadas. Ubicada en la región de Alsacia, en el noreste de Francia, cerca de la frontera alemana, es famosa por su belleza medieval bien conservada, con calles empedradas, coloridas casas de entremado de madera, un canal al estilo de la pequeña Venecia e iglesias históricas y lugares de interés, incluida una biblioteca. Como señaló la bloguera de viajes Erin en Never Ending Voyage, la cultura de la ciudad contiene una mezcla de elementos alemanes y franceses. Por ejemplo, la arquitectura es claramente germánica, pero los edificios están equipados con persianas francesas. Los viajeros dicen que es tan bonito que no se siente real. Las casas son muy coloridas y están adornadas con flores y lámparas de hierro forjado. La casa más famosa es conocida como la Casa Adolf. Se cree que es la más antigua y data de la primera mitad del siglo XIII. Entrar a Colmar es como retroceder en el tiempo. La ciudad está diseñada para peatones y ofrece a los visitantes la oportunidad de escapar del ajetreo y el bullicio de la vida moderna. También es un gran destino para los amantes del vino. Colmar es una de las ciudades más secas de Francia, por lo que es ideal para la producción de vino y se ganó la reputación como la capital vinícola de la región alsaciana. Número 8. Avenida de los Baobabs, en Madagascar. La Avenida de los Baobabs es una colección de gigantescos árboles antiguos que rodean una carretera de tierra en el oeste de Madagascar. Alguna vez fueron parte de un bosque denso, pero debido a la deforestación intensa, ahora son parte de un paisaje cubierto de hierba, en su mayoría vacío. La deforestación es un gran problema en Madagascar debido a la tala ilegal y la quema. Los árboles raros también corren riesgo de ser alcanzados por un rayo y también por los ciclones que golpean la costa oeste de Madagascar cada año. Hay alrededor de 25 Baobabs que rodean la avenida de 260 metros. Pueden vivir hasta 800 años, alcanzando un diámetro de hasta 11 metros y una altura de 30 metros. Según los informes, el amanecer y el atardecer son los mejores momentos para visitar los majestuosos árboles que se elevan imponentemente sobre el paisaje. Casi como de otro planeta, se están haciendo esfuerzos para preservar la avenida de los Baobabs, que se convertirá en el primer monumento natural de Madagascar. Número 7. Castillo de Nufonstein. Apodado el Castillo de Cuentos de Hadas, el Castillo de Nufonstein está cerca de la ciudad de Fusen en Baviera, Alemania. Se asienta entre los Alpes Bávaros, en lo alto de una colina, con vistas al Valle de Hohenschwangu, en un paisaje de belleza incomparable. Es uno de los palacios y castillos más populares de Europa. El Castillo de Nufonstein fue comisionado para ser el lugar de retiro del rey Luis II de Baviera. El tímido rey construyó el castillo como homenaje a su compositor favorito, Richard Wagner, y lo pagó con su propia fortuna. Y cuando desapareció, se endeudó mucho. Conocido como el rey de los cuentos de hadas, o el rey loco, dependiendo de a quién le preguntes, amaba la música, pero odiaba la vida pública. Y, según los informes, era un poco extraño. Sus pasiones eran los palacios, los castillos, la música y el arte. Un día, el rey salió a caminar a las orillas de un lago del jardín en un palacio, y nunca más lo volvieron a ver. Se cree que sus asesores conspiraron para destituirlo, y, cuando no funcionó, se deshicieron de él. El castillo es un testimonio de su amor por la belleza y, aunque el elaborado interior del castillo se inspiró en la arquitectura medieval, estaba equipado con tecnología moderna. Se calentaba y tenía agua corriente e inodoros, que fueron suministrados por un manantial cercano. Más de 1.3 millones de personas acuden al castillo anualmente para disfrutar de su atractivo de cuento de hadas. Es uno de los castillos más visitados en Alemania, e incluso sirvió para la inspiración del Castillo de la Bella Durmiente de Disney y el Castillo de la Cenicienta, así como muchas otras maravillas arquitectónicas de todo el mundo. No sé qué es más mágico que eso. Número 6. Santuario de las Lajas. Quizás sea una sorpresa que el Santuario de las Lajas no sea tan conocido en comparación con otros lugares de los que te voy a hablar. Comúnmente conocido como un milagro de Dios en el abismo, es una basílica católica romana ubicada en un desfiladero boscoso en Colombia, cerca de la ciudad de Ipiales, cerca de la frontera de Ecuador. Se encuentra a 100 metros sobre el río Waitara y conecta dos lados de un barranco a través de un puente de 50 metros de altura. Los años que tardó en levantarse parecen valer la pena cuando uno observa la catedral neogótica que tardó 33 años en construirse contra el magnífico telón de fondo de los verdes acantilados y las cascadas circundantes. Parte del muro es la piedra del cañón. Quizás te preguntes por qué el Santuario de las Lajas fue construido en una ubicación tan inconveniente. No fue por el espectacular paisaje, eso solo fue una ventaja. En 1754, una mujer amerindia y su hija quedaron atrapadas en una terrible tormenta. Mientras intentaban buscar refugio de la tormenta, levantaron la vista y vieron la imagen de la Virgen María en las rocas. En ese momento, la hija de la mujer se curó de su sordera e incapacidad para hablar. El primer santuario se construyó unos años más tarde y pronto comenzó a crecer a medida que llegaban los peregrinos y recolectaban donaciones. Con el paso del tiempo, ocurrieron más milagros en la capilla, lo que eventualmente inspiró la construcción de la basílica actual. La basílica fue construida entre 1916 y 1949 y fue oficialmente designada como basílica menor por la Iglesia Católica. Parece una historia mágica, ¿no crees? Número 5. Pamukkale. El nombre Pamukkale significa castillo de algodón y se refiere a la apariencia blanca y algo nodosa de una fuente termal natural en el suroeste de Turquía. Pamukkale ha sido conocida como una ciudad balneario desde la época romana, debido a sus aguas termales y travertinos ricos en minerales. Los acantilados de algodón son una estructura de bicarbonato de calcio endurecido que cae en cascadas sobre los acantilados locales como cera de las velas. Puede parecer algodón, pero es algo bastante duro. Hay 17 piscinas termales en terrazas que se alimentan de las cuevas subterráneas ricas en dióxido de carbono que son calentadas por los volcanes. Su extraordinario aspecto blanco brillante es el subproducto del calor y el dióxido de carbono que se eleva desde las piscinas de vapor y deja atrás depósitos de carbonato de calcio en forma de gel que se endurecen en travertinos. Los romanos reconocieron los beneficios de los baños minerales para aliviar las afecciones como el asma, la artritis y los problemas digestivos, así como la relajación terapéutica. Ahora puedes bañarte en las aguas ricas en minerales como lo hicieron los romanos. La ciudad antigua grecorromana de Hierápolis se encuentra cerca de las piscinas y contiene sus propios baños termales, así como el Museo de Arqueología de Hierápolis y numerosas ruinas. Pamukkale y Hierápolis fueron designadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. ¿Has estado allí? ¿Lo recomiendas? Déjame saberlo en los comentarios. Número 4. Iglesia del Apóstol Andrés. En el río Voxa de Rusia, al norte de San Petersburgo, se encuentra una iglesia de madera en miniatura situada en una isla de piedra megalítica, casi igual de pequeña que apenas se levanta del agua. Escondida en una parte aislada del río y rodeada de árboles, parece un escondite en un bosque secreto sacado de un libro de cuentos medieval. La Iglesia del Apóstol Andrés es una iglesia cristiana ortodoxa diseñada por el arquitecto ruso Andrei Rotinov. Es mucho más nueva de lo que parece, y fue construida en el año 2000. Su diseño se inspiró en la Iglesia de la Ascensión en Kolomezkoye, una iglesia con techo de carpa de madera del siglo XVI, que alguna vez fue parte de la propiedad imperial. La Iglesia del Apóstol Andrés ocupa casi toda la isla en la que se encuentra, y solo se puede llegar en barco. Se rumorea que es la única iglesia del mundo construida en una pequeña isla. Una afirmación creíble, pero aún no confirmada. Supuestamente hay planes para construir un puente a la isla. La iglesia no se usa regularmente, pero está disponible con cita previa para bodas y bautizos. Número 3. Túnel de Glicinias. En los jardines Kawachifuji, en Japón, hay un pasadizo de color pastel que parece destinado a una boda de cuentos de hadas. El túnel está revestido con 150 plantas de glicinias de 20 especies diferentes en tonos blanco, rosa, morado, azul y violeta. El mejor momento para visitar el túnel es durante el Festival de Wisteria, que se celebra durante la temporada de floración a finales de abril o a principios de mayo. Visitar fuera de la temporada de floración significa que probablemente encontrarás una masa decepcionante de ramas torcidas. Los jardines de Kawachifuji están a unas 5 horas de Tokio en tren de alta velocidad. Si no quieres viajar tan lejos, a Shikawa Flower Park está a solo 2 horas de Tokio y es el jardín de glicinias más grande de Japón. Hay más de 350 árboles de glicinias en la Shikawa Flower Park, algunos de los cuales tienen 150 años, así como vibrantes flores de temporada. La pantalla de iluminación Flower Garden of Lights del parque es un éxito entre los visitantes y ha sido clasificada por los críticos nocturnos como la mejor pantalla de iluminación en Japón. Número 2 Montañas del arcoiris Si bien estas pueden parecer montañas regulares desde lejos, a medida que te acercas puedes ver que los colores se vuelven cada vez más hermosos. Estas montañas son una maravilla geológica y son conocidas por su colorido. Parece como si alguien hubiera tomado un pincel y pintado un arcoiris directamente sobre ellas. Ubicadas en el Parque Geológico San Yedansha en China, han sido nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ahora es un destino de viaje muy popular para los turistas y excursionistas. Entonces, ¿cómo obtuvo su increíble color? Las montañas están compuestas de arena y limo con muchos tipos diferentes de minerales y hierro que son responsables de crear los colores que vemos hoy. La meteorización y la erosión se llevaron la roca sedimentaria y expusieron las diferentes formaciones y la química hizo el resto. Si realmente quieres ir, ten cuidado de no decepcionarte. Estas montañas son hermosas sin duda, pero las personas tienden a exagerar demasiado lo bien que se ven al saturar el color en Photoshop. Si deseas ver exactamente cómo son, asegúrate de buscar un sitio web oficial o simplemente ir en persona. También hay otras cadenas montañosas de arcoiris en otras partes del mundo, como en Perú. Solo ten cuidado de verificar el clima cuando vayas. 1. El Salto Ángel Ubicado en el Parque Nacional Canaima de Venezuela, El Salto Ángel es la cascada ininterrumpida más alta del mundo. Fluye desde la cima de la montaña de mesa llamada Auyantepuy hacia el Cañón del Diablo, a 979 metros de altura, 15 veces la altura de las Cataratas del Niágara y, a menudo, por encima de las nubes. Está rodeada por otras cascadas que desembocan en una laguna teñida de minerales con playas de arena. Debido a su ubicación remota y a los temores entre los indígenas locales de que allí había malos espíritus, El Salto Ángel no se descubrió oficialmente hasta 1933, cuando un buscador de oro estadounidense llamado James Crawford Angel voló por encima y notó la espectacular maravilla natural. Angel estaba tan impresionado por las cataratas que regresó allí en 1937 con su esposa y algunos amigos. Su avión se quedó atascado en el barro, lo que los obligó a regresar a la civilización. Después de caminar durante 11 días, finalmente llegaron a un pequeño pueblo. Se corrió la voz sobre las cataratas, que posteriormente fueron nombradas en honor a Angel. El sitio se protegió en 1994 cuando el Parque Nacional Canaima fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Solo se puede acceder a Canaima por aire. Para llegar al Salto Ángel desde allí, los visitantes deben volar o tomar un bote. Las cataratas se reducen a un goteo y a veces se secan entre diciembre y abril, por lo que el mejor momento para visitar el lugar es entre mayo y noviembre. Esto puede parecerte familiar, ya que fue la inspiración para las cataratas paraíso de la película Up, y es una visión espectacular del sueño de un explorador. ¡Gracias por ver el video! ¿Alguna vez has estado en alguno de estos lugares? ¿Cuál te gustaría visitar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte, y nos vemos la próxima vez.